Hoy es un día muy importante para la comunidad tomasina. Nos encontramos celebrando el día de Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores. ¡Veamos! Santo Domingo, tu voz en América, descubre la fuerza de la verdad. En este día nos encontramos celebrando la fiesta de Santo Domingo de Guzmán, padre y patrono de la Orden de Predicadores. Él nació en 1170 y murió el 6 de agosto de 1210 en Bolonia. Algo característico de su vida es que lo vivió siendo predicador, pero las características más fundamentales son alabar, bendecir y predicar. Ese ha sido como el lema de la Orden de Predicadores que han heredado de Domingo de Guzmán. Estamos de fiesta porque hoy celebramos la solemnidad de nuestro padre Santo Domingo. Santo Tomás de Aquino, hijo de Domingo, bebe de su fuente, de su claridad. Santo Domingo, con la pasión por la humanidad, le inspira esa búsqueda de la verdad. Y para nosotros es un orgullo celebrar esta Eucaristía y encomendar a toda la familia Tomasina para que Santo Domingo de Guzmán, nuestro padre, nos proteja y nos ayude a seguir siendo buscadores de verdad. Y es un honor para mí poder participar acá de la Eucaristía, la celebración que se le hace a Santo Domingo de Guzmán, que es el patrono de acá de los Fradis Dominicos. Y qué bueno poder participar con el coro, hacer un aporte a la Eucaristía. Universidad Santo Tomás Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional Instituto de Educación Nacional